gratitud eso es lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón gratitud al señor todopoderoso por lo que él hace en nuestras vidas en nuestros hijos en nuestra familia yo tengo gratitud al orar por tu vida tabita al orar por tu mamá al orar por tus hijos al orar por la vida de juan para que tú en tu matrimonio ustedes como matrimonio sean bendecidos con toda gracia con todo favor con todo amor que vienen de yahweh nuestro elohim a través de yeshua nuestro mesías a sus vidas tengo gratitud al orar por tus hijos dar gracias por la vida de cada uno de tus hijos para que tú tu esposo y tus hijos sean llenos del conocimiento de la gloria de yahweh nuestro elohim para que ustedes como familia vivan en la plenitud del amor que haya paz en vuestra vida que siempre sea manifestado el pastor de los pastores en ustedes que se manifieste la palabra en tus hijos que dice la palabra salmo 1 bienaventurados tus hijos bienaventurados 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 bienaventurado juan que no anduvieron en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se han sentado sino que la ley de yahweh es esta vuestra Y en su ley, en sus instrucciones, en su palabra, meditan de día y de noche. Serán entonces tú, Tabita, tú, Juan, tus hijos, vuestros hijos, tu vida, Ana, la vida de toda tu familia, Tabita, serán como un gran árbol plantados junto a las corrientes de agua de Yahweh que dan fruto en su tiempo y vuestras hojas no caen. Y todo lo que ustedes hacen, todo lo que tus hijos hacen en los estudios, en su trabajo, en su emprendimiento, porque en la vida de tus hijos hay diseños, hay un plan perfecto de nuestro Abba HaKadosh, un plan glorioso que trae bienestar. Mira, por favor, allí en Jeremías capítulo 29, verso 11, mira lo que está diciendo el Creador para ti, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de, y ahí está, de bienestar, planes de bien, planes que el Eterno ha establecido para ti por causa de creer tú en él. Para que se cumpla en tu vida, Tabita, la palabra que dice, cree tú solamente. En otras palabras, está diciendo, atrévete a creer, cree, levántate a creer y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está Juan, ahí están tus hijos, ahí está tu mamá, ahí están tus hermanas, ahí están tus primos, tus primas, tus tías, tus tíos. Ahí están todos. Ahí está toda la comunidad. Tabita, cuando yo estoy orando por ti, no solo estoy provocando un impacto en tu vida, en tu corazón, en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu mamá, en tus tías, en tus tíos, en tus primos, en tus primas. Estoy provocando un impacto profético sobre todas las familias, en esa grande comunidad. Porque allá hay niños, jóvenes, ancianos, madres que claman, hombres que necesitan del bien del Señor. Todos ellos son bendecidos. ¿Por qué? Porque la luz de Yeshua, nuestro Mesías, alumbra tu vida. El resplandor de su gloria brillando en ti, en tus hijos, en tu esposo, en su trabajo. Se manifiesta en ustedes la gloria del Señor, que hace que todas las cosas en vuestras vidas sean transformadas. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué hace el Eterno en tu vida, Tabita? Nuevas todas las cosas. ¿Qué es el Evangelio entonces? Es una transformación en la vida. Es una buena noticia, que transforma la vida tuya, que transforma tu salud, tu economía, tu casa, tu matrimonio, que transforma el corazón de tu esposo, que transforma el corazón de tus hijos, que hace en tu esposo, en Juan, nuevas todas las cosas. Hay cosas que en la vida de Juan no han funcionado, hay circunstancias que él ha vivido. Hay eventos que ustedes han vivido, que están viviendo actualmente. Todas esas cosas, críticas, crisis, situaciones de salud, conflictos familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas, problemas. Todo eso es transformado por el poder del Ruach HaKodesh, por el poder de Yahweh, nuestro Elohim. El privilegio que tenemos, Tabita, de creer, de caminar con Yeshua, es un privilegio grande que trae honor, que trae gloria a la vida tuya. Recuerda que él, cuando estaba colgado en el madero, cuando estaba dando su vida por ti, también por mí, él dijo algo muy significativo para nosotros en este tiempo. Padre, mi Abba, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos cometido errores, todos. Pero ahí está la palabra de Yeshua, cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego dijo, consumado es, ya está hecho. Ya está hecho. Por eso es que allí, si tú buscas en tu Biblia, en Isaías, capítulo 53, verso 5, dice, por cuya herida nosotros fuimos curados. No es que vayamos a hacer, ya fuimos. Proféticamente hablando, ya está hecho. Aleluya. Tabita. El Evangelio cambia. El Evangelio es buena noticia. Tomar la decisión de recibir a Yeshua, a Mashiach, como tu Señor, como tu Salvador, como tu todo, provoca el más grande, sobrenatural, cambio, una transformación de vida. Tu forma de caminar, de hablar, de mirar, de reaccionar, tu forma de enfrentar los problemas, tu forma de tomar decisiones. Tu forma de abrazar a tu esposo, tu forma de escuchar, de hablar. Todo cambia. Eso es el Evangelio. Si no hay transformación, ahí no ha llegado el Evangelio. Si no hay cambios en la vida de una familia, ahí no ha llegado Yeshua. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tabita. En el nombre de Yeshua. Desde este lugar. Aprovechando el tiempo. Mientras estoy esperando, más o menos una hora y media tengo que estar aquí. Estoy orando por ti. Y por muchas personas. Ya te dije recién que al orar por ti, estoy orando por cada persona en tu ciudad, en tu comuna, en tu comunidad. Estoy orando simultáneamente aquí con mi voz, pero en mi espíritu estoy clamando, estoy intercediendo en el espíritu y en el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que sucede cuando tú tienes un nuevo nacimiento, eres una nueva persona. La llenura del Espíritu Santo viene a tu vida. Todo es transformado. Cuando comes, tu forma de digerir la comida es diferente. Comes en paz, disfrutas de la bendición del Eterno en tu mesa, en tu cocina, en tu despensa. Todo es cambiado. Y estoy orando por ti. Estoy hablando ahora contigo, pero en mi espíritu estoy orando por esa señora. Que esta mañana se levantó diciendo, Señor, ¿qué hago para alimentar a mis hijos? ¿Qué estoy diciendo aquí en mi espíritu? Diciendo, Padre, gloríficate en esa señora, que ella te conozca. ¿Qué más estoy diciendo? Mientras estoy hablando contigo, estoy diciendo, Padre, gloríficate en la vida de esta vida para que se levante a proclamar que tú eres el Señor. A anunciar, a invitar a otros a los tiempos de oración que tenemos cada día. Es un tiempo no solo para ti, Tabita, es para toda la comunidad. Es para toda la comunidad. Es un tiempo de orar, de clamar, de creer. Es un tiempo de establecer la realidad del reino de los cielos en nuestras vidas. Es el tiempo de proclamar que hay un nuevo comienzo. Cada día, Tabita, cada día. Es una oportunidad para ver en nuestras vidas la gloria del Señor en nuestros hijos. En tus hijos. En la vida, en el corazón de tu esposo. En mis hijos. En la salud. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de ver en tu vida la respuesta a cada una de tus oraciones. Ahí donde estás, te invito para que levantes tus brazos al cielo y glorifiques su nombre. Levantes tu voz y comiences a adorarlo a Él. Y cuando camines, cuando vayas a comprar, en todo momento, cuando estés cocinando, cuando estés lavando los platos, cuando estés lavando o planchando, cuando estés reparando algo, cuando estés en el jardín, cuando estés haciendo tus camas, limpiando los baños, allí tú dando gracias por la familia, por tu esposo, edificando Tabita con sabiduría tu casa. Porque a eso fuiste llamada. Para eso vino Yeshua. Para cambiar tu vida, cambiar tu existencia. Cambiar la vida tuya. Hacer de ti, Tabita, una nueva mujer, una nueva persona, una mujer que caminas en victoria, una hija amada del Padre, una esposa amada, una mamá amada, una hija amada, con una mamá que ama al Eterno. Aleluya. Mantengámonos conectados, orando, dando gracias. Una de las cosas que son prioridad para mí, en este tiempo, es dar gracias, Tabita, por tu casa nueva. Por la tuya, Tabita, y por todas nuestras hermanas que se conectan día a día, orando para que, así como tú escuchaste anoche a la hermana que me llamó, que ella decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Una casa nueva? ¿Nueva casa? Y es divertido porque ella, en su mente, en su corazón, decía, voy a buscar una casa usada, una casa bien antigua que me salga más barata. Pero el Eterno vino y le dijo, a través de mi boca, es una casa nueva. Y tú tal vez, Tabita, dices, ¿pero cómo yo, aquí, en este país, en esta ciudad, yo voy a comprar una casa nueva? Sí. Porque cuando tú y yo creemos en él, cuando tú y yo lo adoramos, cuando tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo, grandes obras suceden, grandes obras, poderosas obras suceden en el creyente que invoca el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Bendecida Tabita, bendecido Juan, bendecidos todos ustedes, bendecidos todos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Aleluya, amén, amén y amén. Aleluya, amén, amén y amén.